Una importante cantidad de trofeos de caza y animales naturalizados ilegales en Guadalajara. La operación se ha desarrollado en una nave logística de la localidad de Fontanar, hasta donde se trasladaron efectivos del SEPRONA junto con el inspector de la autoridad administrativa CITES. La mercancía formaría parte de una colección privada de trofeos de caza adquiridos en cacerías en países africanos. Según informes de Naciones Unidas e Interpol, los delitos medioambientales se sitúan como el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial. Esta operación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza SEPRONA, de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, contando también con la colaboración de la autoridad administrativa CITES y de la delegación provincial de la Agencia Tributaria en Guadalajara. Gracias por ver el video.